Este encuentro surgió a partir de la Asamblea de Comunicación de Estudiantes, una asamblea que está conformada por estudiantes de comunicación de todos los años y en conjunto con CISPREN, con el Sindicato de la Prensa de Córdoba y de acá de Río Cuarto, y con el aval del Departamento de Comunicación y también de la Facultad de Humanas. ¿Cuáles son los ejes principales que van a estar debatiendo, discutiendo? La idea es debatir cuestiones relacionadas al trabajo. Entendemos que la comunicación es un sector muy atacado, muy precarizado en cuanto a las condiciones laborales, desde los medios gráficos hasta lo virtual, todas las expresiones de la comunicación y todos los sectores laborales están en una situación muy crítica. Y la idea es juntarnos para debatir esas cuestiones, sobre todo también en relación con nuestra formación profesional como estudiantes, y cuáles son los horizontes que nos marcan nuestras carreras, nuestros planes de estudio y cómo logramos una comunicación más participativa, una comunicación más transformadora o cambiar esos horizontes o poder transformar un poco, generar una comunicación que tenga más un rol social, más integral. Yo creo que ese es el objetivo que buscamos nosotros como estudiantes de comunicación, sobre todo formados en la universidad pública. ¿Quiénes son algunos de los disertantes, algunas de las mesas que van a estar desarrollando? Bien, tenemos el primer panel sobre formación profesional y el que sigue es sobre el mundo del trabajo. En formación profesional vamos a tener a Carlos Rusconi y a Edgardo Carniglia, que son profesores que estuvieron en el cambio del plan de estudio de comunicación que si en lo posible saldrá en 2021, que tiene algunas modificaciones. Y bueno, la idea es charlar sobre el plan de estudio, debatir qué es lo que creemos mejor o qué es lo que creemos que necesitamos como comunicadores sociales, en nuestro rol social, digamos. Y también va a estar Mariana Mandakovic, que es secretaria general de CISPREN de Córdoba. Ella va a estar coordinando el taller del plenario del mundo del trabajo. ¡Gracias!